Hola chicos que tal, yo soy Leps, como ustedes saben acá hablamos de juegos NFT, NFT de criptomonedas andamos buscando oportunidades siempre Y en este caso les vengo a hablar de Era 7 que es un juego gratuito que puede generar ingresos gratuitamente Y no es joda, puede generar ingresos gratuitamente, puede generar muchos ingresos pero eso depende de como sea tu habilidad y que tan bueno seas Este juego lo vimos hace 5 o 6 días, no recuerdo muy bien, en Twitch que estábamos viendo reaccionando un video Y me apareció un anuncio y dije ok, ok, estamos viendo el anuncio y nos decía gratis, ok, bueno vamos ahí, vamos a ver si los traemos a los suscriptores Porque no es nada conocido me parece, yo creo que nadie lo ha visto, al menos no he visto algo, un anuncio o algo así Y está bastante bueno, está bueno, pero es de aquí de pensar, es de mazos y está interesante, la verdad es que está bastante interesante y es bastante de estrategia Pero antes debo decirles de que hay un sorteo activo, lo único que debes de hacer es dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal Y estarás participando en los sorteos, hace unos días dimos un sorteo de 200 dólares, capaz que te lo puedes ganar Y ojo, ojo con eso, mañana vamos a estar haciendo bastantes videos, así que atentos al canal que capaz que, bueno, capaz que hay unas sorpresitas por ahí Bueno, ¿de qué va el video? Ya, 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 ok, 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 ¿de qué va el juego? Bueno, aquí nos presenta una semanemática, pero esto es un poco más para marketing, porque realmente el juego no es así, el juego es en 2D, no es en 3D Que es una cosa típica que hacen los juegos, me parece interesante que ya está para Android, iOS y PC, también lo puede jugar en la web Bajamos más, y aquí nos presenta un poco más sobre el juego, bueno, Play to Air, acá nos presenta un poco del arte que tienen Bueno, aquí nos presenta las características, aquí hay unos legendarios, aquí hay unos épicos, aquí hay diferentes Aquí nos presenta también el arte, está bastante bueno, la verdad, no está nada, nada mal Pero esto es arte, el juego no es así, es un poquito más minimalista, vaya Como arte conceptual, está bueno, está bueno, este me recuerda a otro, a otro, bueno, es el caso Bajamos un poquito más, y aquí nos presenta que era token, tiene dos tokens, tiene el token era y el token got Ya se lo voy a enseñar, bajamos un poquito más, y este es el token got y este es el token era Algo así como el token de gobernanza, el otro token de, para utilidad, para pagarle a la gente, etcétera Aquí nos presenta el Q1, el Q2, el Q3, bajamos un poco más y aquí nos presentan los partners Aquí nos presentan Binax NFT, porque realmente estuvieron vendiendo unos cuantos NFT por ahí Tiene partners interesantes como Mobox, como Hubit, ojo, Ventures, Hubit Ventures, ojo, ojo con eso Y esto es lo que me interesa, el token era, tiene dos millones de dólares de liquidez Que es el token, por así decirlo, de gobernanza, pero el token de, este, el token de recompensa Solamente tiene 78 mil dólares, muy poco, así que hay que aprovechar, está 23 centavos, hay que aprovechar Bueno, cuando se pueda, interesante eso, voy a invertir, no, porque estoy firme a lo que les digo De que los juegos gratuitos, pues, por lo general siempre entra mucha gente, bots, etcétera La gente, bueno, aunque este es de estrategia, no creo que entre mucha gente con bots, pero todo es posible Pero, no, 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 yo creo que me voy a mantener al margen Pero está entretenido, o no sé, no sé, capaz que voy a entrar Ok, este es el juego, y la verdad es que está bastante chulo, no está nada mal Aquí les aparece Kid Match, que es lo primero que les aparecerá Aquí les aparece el deck, que ustedes van a ir acá descubriendo cartas Van a ir desbloqueándolas, desbloqueándolas aquí en el deck Y las pueden ir haciendo sumazo, vaya Yo tengo bastantes cartas desbloqueadas Voy a ver después, qué es lo mejor, qué es lo peor Porque voy a jugar acá en ranking, que es donde se gana dinero Ahora, no es nada fácil, no es nada fácil, porque no es nada fácil meterse contra los que han invertido Pero, acá es lo primero que les aparecerá ¿Y cómo va el juego? Yo he ganado 16 partidas y soy nivel 8 Le vamos a dar aquí, yo tengo unos cuantos decks Que son más, bueno, random, la verdad Vamos a dar aquí Finding Match Y aquí nos vamos a desparejar con alguien que capaz que haga invertido dinero o capaz que no Vamos a ver si tenemos suerte que nos empareja con alguien que no ha invertido dinero Y se tarda un poco, porque yo soy, digamos, un poquito en el nivel más alto Uy, ha invertido dinero, tiene 32 de vida Vamos a poner esto por acá Y miren esto Uy, tiene 32 de vida y yo solamente tengo 25 Ha invertido dinero, vamos a ver cómo es que nos va Tal vez que podemos ganar, pero yo creo que F F ya, pongan F en el chat ya, ni modo Vamos a poner esta acá que bufea Vaya, esto es importante Apretamos la carta y nos aparece que tiene 2 de vida y 1 de ataque Y yo tengo 3 de energía Nos cuesta 3 de energía, ok, perfecto Vamos a, aquí nos aparece el punch y vamos a estar en el punch Ok, vamos a poner este de acá Punch Perfecto Bien, no tenía cartas, vamos a darle otra vez punch Confirmar Uy, este es buenísimo, esta carta es buenísima Ahora, si se fijan en eso ¿Cuál es el punto del juego? El punto del juego es de que hagan ataque sin que haya alguien ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar atacando es, por así decirlo, la tierra O la torre, no sé Entonces, si no hay alguien acá El ataque va directamente a la torre Y le va quitando vida A esto de acá, por ejemplo Yo tengo 21 de vida y él tiene 30 Es muy difícil competir con gente que ha invertido ¿Sabes? Muy, muy difícil Vamos a poner este acá Tal vez no sale bien Bien, 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 bien Perfecto Uh, ok Tenemos 4 me parece 5 tenemos, ok Vamos a poner este por acá Para cubrir espacios No, sí, vamos a poner este por acá Y este Sí, vamos a ponerlo acá Bien, bien, bien Nos salió bien Nos salió bien Perfecto Tenemos 6 Vamos a poner este acá Ni modo Para que me cubra el daño de este Uy, hubiera puesto la bola de fuego Mira, salió mucho mejor 13 Y solo tiene 4 de Tiene 24 Vamos a poner Este por acá Y este por acá Ni modo Aquí actúa rápido Porque si no F Casi con cheto madre Bien, 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 bien Uy, es que esta carta es buenísima Hay mucha diferencia Entre la gente que juega Gratis Y la gente que invierte Hay mucha, mucha diferencia Mira, me hace 11 Te da Joder Joder Va bien Muerto Muerto Estamos muertos Como vertín Debería de poner Cubriendo acá Pero tiene 27 No vamos a ganar, amigo Ya le digo que no vamos a ganar Tengo solamente 7 vidas Tengo que poner el rinoceronte Para ver si es que hago algo de daño Oh, me empujo No me parece Voy a poner algo en medio No Ok Vamos bien Capaz que se puede ganar Capaz que se puede ganar Capaz que sí Capaz que sí 17 daño Tiene 10 de daño Vamos a poner A seguir defendiendo este Nos va a poner algo aquí Estoy casi seguro Porque Los primeros Estos de acá Son los primeros que hacen daño Oh, tal vez no Uy, está desesperado Está desesperado Lo importamos Ojo Ojo Se viene Se viene Ojo Probablemente me ponga fuego Así que no voy a poner uno aquí Estratégicamente Porque No Ojo 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 Y el que Hace el daño O el que Por así decirlo El que Quita la vida al otro Es el que gana Fin Ahora vamos a ver Si me bloquean nuevas cartas Ok Aquí tenemos unas cuantas cartas más Y perfecto Ahora ¿Cómo ganamos dinero? Bueno Tengo 17 wins Ojo Ojete 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 Es con aquí Con el ranking O con el valian Aquí podemos ir Poniendo un nuevo deck Vamos a poner aquí el recomendado Aquí nos presenta Que este es el recomendado Pero no tengo cartas de ellos Por ejemplo Aquí nos aparece De 0 de 30 3 de 30 2 de 30 Y así Yo no tengo tantas cartas Porque probablemente Se sean las Que se invierta dinero Y vamos a darle Una ranking match Que ojo Aquí se nos van recargando Las vidas Tenemos Corrección En la energía Tenemos 32 de energía Y Yo solamente tengo 30 Vamos a ver acá Feeding match Pero aquí si Ojo Aquí voy a perder Fijo Voy a perder Porque hay gente Que invierte mucho Mucho dinero Mira Que tiene buenísimas cartas Y ese es un gran F Un gran gran F Vamos a darle acá 12 segundos después Bueno Bueno Lo que hay Bueno Y bueno Acá ustedes Ya bajé Y aquí ustedes Van a ir ganando 0,2 Got Por cada victoria Que hagan Yo les recomiendo Que se apresuren Que le den Den con todo 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 Y aquí Según las ganancias Según las veces Que ganen Pues van a ir ganando Más Got Que es lo interesante Ahora El Got Recuerden que está Con poca liquidez Y hay que apresurarse Apresuren Si es que quieren jugar Y si es que quieren ganar dinero Pero ya se puede ganar dinero Así que Interesante El juego está Entretenido Está entretenido Y pues eso Bueno chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós